Las niñas trans no nos arrepentimos de ser trans. ¿Por qué el Estado no reconoce nuestros derechos? No vivo en un cuerpo equivocado, vivo en un lindo cuerpo trans. Y si más adelante se me ocurre operarme algo, será porque a mí me den las ganas y no porque alguien me lo diga. Sabemos perfectamente quiénes somos y no necesitamos ir al psicólogo por ser trans. Ya nos costó mucho hacer que nos escucharan en la casa y en la escuela. ¿De qué la vamos a arrepentir? Esas son cosas de adultos. Que los centros de salud respeten mi nombre social y mi identidad. Ser trans no define quién me va a gustar. ¿Por qué tenemos que aprender a explicar tantas cosas para poder ser niños y niñas? No somos princesas, somos inteligencias. Yo no quiero que me pregunten si tengo o no tengo un pene. ¿A quién le importa? Soy un niño más y se acaba la historia. No somos ni resabias niéxules, somos de todos los colores. Yo como niña trans todavía no sé si me van a gustar las niñas o niñas. Yo no soy princesa como la Cenicienta. Soy una niña luchadora o mulana. Los jóvenes...